¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Eris Mil. Y si de entrada elegir entre AMD e Intel ya es difícil, Intel todavía te lo complica más porque hay que elegir entre i3, i5 e i7, y aún así te lo vuelve a complicar porque al final de los procesadores vamos a encontrar unas pequeñas letras que significan diferentes cosas. Y en este pequeño video voy a hablar de algunas de ellas de manera muy rápida. Comencemos con la letra H. La letra H es importante sobre todo si hablamos de dispositivos móviles como una laptop. ¿Por qué? Porque la letra H significa alto desempeño en gráficos. Y si tú quieres tu laptop para jugar, bueno pues fíjate muy bien si tu procesador tiene esa letra H, realmente será un buen indicador de que tendrás mejores gráficos. La letra K por su lado indica que es un procesador que está desprotegido en algunos sentidos, eso quiere decir que podemos jugar un poco más con la velocidad del reloj y normalmente nos dará mayor cantidad de gigahertz si sabemos utilizarlos. La letra M son procesadores específicamente diseñados para móviles, eso quiere decir que están optimizados y nos darán un muy buen rendimiento a un menor costo energético. La letra Q es una letra muy especial porque significa que ese procesador tiene cuatro núcleos físicos, lo cual es bastante importante a la hora de realizar cálculos. Y finalmente podemos encontrar la letra U, sobre todo obviamente en dispositivos móviles como las laptops, porque la U significa ultra low power, eso quiere decir que son utilizados sobre todo para maximizar la vida de las baterías. Esto no quiere decir que sean procesadores lentos, de hecho, por ejemplo, en el ejemplo que yo tengo aquí, que he manejado en otros videos, un i7-4510U, es un procesador que normalmente trabaja a 2 gigahertz para ahorrar batería. Sin embargo, tiene la opción de que yo pueda activar el Turbo Boost y lo mandará a más de 3 gigahertz. Obviamente aquí el consumo energético, o sea la batería, nos va a durar mucho menos. Y finalmente aclarar que hay algunas otras letras de las que ya podremos hablar en otro pequeño video y también aclarar que estas letras pueden combinarse. Esto es, podemos encontrar, por ejemplo, un procesador que tenga la terminación QH, lo cual implicaría que está diseñada para dar mejores gráficos y tendrá ese procesador cuatro núcleos físicos. Así que bueno, Intel nos complica un poco más a la hora de tomar decisiones, pero la verdad es que nos da bastantes datos y optimiza los procesadores para las tareas que nosotros queremos. Y con eso, espero que este pequeño video te haya gustado o te haya servido de algo. Y si es así, regálanos un like, compártenos en tus redes sociales, muchas gracias a los que hacen eso. Y como siempre te invito a que te suscribas a este canal, que es su canal, y yo los veo en el siguiente video. ¡Gracias!